La Tarde Recuerdo los triunfos y las penas, las luces y las sombras del tiempo que se fue La calle está vacía, igual que mi destino, amigos y cariños, barajas del ayer Fantasmas de la vida, mentiras del camino que vos comienzas como mi taza de café Un día alegremente te conocí, ciudad Llegué trayendo versos y sueños de triunfar, te vi desde la altura de un cuarto de pensión Y un vértigo de vida sintió mi corazón Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó Ninguno fue culpable, ninguno más que yo El viento de la tarde revuelve la cortina La mano del recuerdo me aprieta el corazón La pena del otoño que agranda la neblina Se cuela por la encisa de mi desolación Inútil pesimismo, deseo de estar triste Manía de andar siempre pensando en el ayer Fantasmas del pasado que vuelven y que insisten Cuando en las tardes tomo mi taza de café Un día alegremente te conocí, ciudad Llegué trayendo versos y sueños de triunfar, te vi desde la altura de un cuarto de pensión Y un vértigo de vida sintió mi corazón Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó Ninguno fue culpable, ninguno más que yo Gracias por ver el video ¡Gracias!